Somos Casa de Cambios La Reina, una prestigiosa empresa especializada en el cambio de monedas. Tenemos más de 12 años de experiencia trabajando con dedicación y responsabilidad. Brindamos un buen servicio, serio, seguro y cómodo. Nuestro principal objetivo es obtener su plena confianza. Por ello, usted será atendido por la dueña del establecimiento. CC por Antarctica Films Argentina